A ver, Silvia Dubrovsky, se vino con los libros, serio, de Sintonía Ducar, ¿de qué nos vas a hablar esta mañana? Concentrate. Bueno, a ver, como bien dijiste, voy a hablar de, o sea, no es que voy a hablar de Vygotsky, porque sí, no sé, a esta hora de la mañana, ponernos a vida el libro, hablar de dar una clase, pero bueno, vamos a tratar de buscarle la parte amena de la situación y relacionarlo con el tema que a mí me convoca en la radio, que tiene que ver con la educación especial, alguna referencia a eso. Este, y lo que yo te comentaba antes, que bueno, este año se cumplen 120 años del nacimiento de Vygotsky, y también te dije 120 años del nacimiento de Piaget. Dos referentes importantes a la hora de pensar los procesos de aprendizaje y específicamente los procesos de aprendizaje escolar. En realidad, los procesos de desarrollo y la relación que hay entre el desarrollo cognitivo y los procesos de aprendizaje escolar. Es decir que, y son dos autores que han tenido tan fuerte impacto, ¿no?, en el diseño de las prácticas educativas que siempre vale la pena recordarlos. Y creo que más en este momento, este, por eso digo, no es, este, inocente el decidir hablar de Vygotsky hoy, ¿no? Más en este momento donde, este, aparecen ciertas posturas, este, que nos parecen, este, como, con cierto reduccionismo biologicista, ¿no?, en la interpretación de los fenómenos educativos, que me parece importante, entonces, plantear otras cuestiones. Digo, no es para ponernos a criticar o a fijar una posición opuesta, ¿no?, a estos modelos, que en realidad yo la tengo, ¿no?, pero, este, pero que merecería quizás otro programa, pero sí alertar en qué es lo que nos está pasando, qué es lo que, las discusiones que se empiezan a instalar en relación a esta, este, unión que se establece entre neurociencias y educación. Como si no la hubiera, naturalmente, ¿no?, pero donde empieza a ponerse el eje y el foco en que, este, en las características del cerebro y quedara por fuera, entonces, lo educativo. Entonces, pareciera que es más importante hablar del cerebro que hablar de la enseñanza. Y en este sentido, me parece que, este, Vygotsky fue un, este, un referente para pensar en esta relación entre lo biológico, lo natural, como lo llamaba él, y lo cultural. Y en esa unión dialéctica imposible de aislar, ¿no?, como estas dos partes de un mismo problema que es difícil, consideradas por separado. Cuando uno las considera por separado, termina haciendo, como en el caso de lo que uno ve actualmente, como ciertos reduccionismos biologicistas pensando que las características de los cerebros, entonces, son los determinantes de las dificultades de los chicos. Entonces, en ese sentido, me parecía interesante traerlo para no perder de vista que estos referentes, y creo que en ese sentido Piaget también, nos estuvieron marcando un camino que me parece que no tenemos que dejar de lado a la hora de pensar las prácticas educativas. Decía hacer referencia a estos 120 años porque Vygotsky nació en un 1896, o sea, en una época particular, ¿no?, y en un lugar particular, porque estamos hablando de un pueblito en Bielorrusia, en donde las cuestiones estaban políticas, estaban bastante movilizadas, piense que era la época pre-revolucionaria, y en una época en la cual una familia judía tenía tantas restricciones que, restricciones en lo laboral, en lo educativo, ¿no?, ciertas imposibilidades de acceso a determinadas cuestiones laborales y educativas, que el progreso educativo y científico que propone Vygotsky tuvo que ver con, mucho tuvo que ver con este entorno familiar que lo estimuló y lo llevó por el camino de la intelectualidad, ¿no? Y creo que tuvo mucho que ver la familia, tanto tuvo que ver que la mamá no lo mandó a la escuela primaria, sino que decidió brindar una educación de alta calidad a él y a sus hermanos, que eran muchos, en su casa. Entonces, era una familia donde los libros, ya que hablaste tanto de los libros, los libros han circulado tempranamente y con libros, a ver, uno de los primeros libros que el papá le regaló fue el Hamlet. Y Hamlet fue para Vygotsky una referencia permanente a tal punto que su tesis de doctorado la hizo sobre Hamlet. Por eso, ¿sí? Y por eso también, cuando uno estudia su biografía y su recorrido en lo formativo y en lo profesional, lo cultural aparece todo el tiempo. Aparece en el sentido de que pertenecía a los grupos de la intelectualidad soviética más, a ver, más relevante, como Einstein, el director de cine, parte de su grupo, tenían grupos de reflexión literaria. Entonces, no nos sorprende que su teoría esté tan marcada por la relación que hay entre la oferta cultural y el desarrollo del sujeto. Porque tuvo que ver con el propio recorrido de su vida. Pero entre todas las, o sea, tendríamos millones de cosas para hablar, pero me parece importante esto, ¿no? En las condiciones de, cuando yo digo las condiciones de vida cultural han significado un desarrollo para él, eso, él lo trasladó al desarrollo de su teoría. Entonces, la oferta que se le da a los chicos en la escuela tiene que ser tan rica, diversificada, porque esa es la garantía de un buen desarrollo cognitivo. Esto creo que fue uno de los aportes más importantes y que nos lleva todo el tiempo a seguir pensando. Yo creo que esta es la virtud principal que tuvo Vygotsky, porque nos dejó un legado bastante desarticulado de producción teórica. No es que tenemos las obras completas de Vygotsky, ¿no? Lo que tenemos son, por eso se llaman obras escogidas, porque cuando en la Unión Soviética se instala el estalinismo, la obra de Vygotsky es prohibida. Y entonces, muchas de sus producciones fueron destruidas, muchas de sus producciones fueron escondidas por su hermana. Y todo esto reaparece mucho después. ¿Saben cuándo? No. Nosotros recibimos el primer libro de Vygotsky traducido al español es en el año 60 y pico, ¿no? Acá, en una edición de Pensamiento y Lenguaje, que aparece a fines de la década del 60. Es decir, que una persona que murió en 1934 recién es conocido 30 años después y toda su obra fue conocida mucho después. O sea, tal vez que en el 80 no era conocido Vygotsky. Y es interesante porque en Pensamiento y Lenguaje Vygotsky había escrito un capítulo haciendo una crítica a la postura de Piaget en relación al desarrollo del lenguaje. Él sentía que tenía bastantes contradicciones respecto de lo que pensaba Piaget en cuanto al desarrollo del lenguaje. Y él escribe un capítulo criticando a Piaget porque lo conocía, porque leía. Él lo conocía. El problema es que, claro, como la obra de Vygotsky fue prohibida, Piaget nunca lo llegó a conocer ni a leer, sino mucho después que había fallecido. Entonces hay un epílogo en el libro de Pensamiento y Lenguaje donde Piaget le contesta a Vygotsky. Pero mucho, ¿no? Es como un diálogo a destiempos, ¿no? Y esto fue lo que pasó. Pasó eso, pasó esto de la demora en conocerlo. Pasó que escribió en ruso y entonces esas traducciones del ruso han sido de lo más variadas. Una cosa era si lo traducía un norteamericano. Otra cosa era si lo traducía un francés. Otra cosa era si lo traducía un español. Y entonces tenemos varias versiones del mismo texto y resulta que aparecen cuestiones diferentes. Entonces, ¿qué pasó? Y lo que pasó es que los norteamericanos veían un marxista y dijeron, no, esta parte mejor no la digamos. Y la omitieron, ¿no? Y entonces aparecen traducciones hechas en España con otro sesgo, ¿no? Porque si el que lo traducía era una persona desde una posición epistemológica materialista dialéctica, hacía una lectura así de Vygotsky. Cuando el que no la tenía... Así que había varios Vygotsky. Claro, hay varios Vygotsky. Y esto es tan interesante, en la última edición de Pensamiento y Lenguaje que sacó la editorial Coligüe, yo creo que aparece una de las mejores introducciones a la obra de Vygotsky, tanto históricas como la introducción a esta obra en particular, que muestra todas las traducciones que se hicieron, dónde se hicieron, y las diferencias que había entre cada una de esas traducciones, ¿no? Entonces, ahí aprendimos que cuando agarramos un libro de Vygotsky, tenemos que leer quién hizo la traducción. Y vamos a ver que hay diferencias. Entonces, por ejemplo, yo hoy traje acá un... El tomo quinto de las obras escogidas de Vygotsky es el sobre defectología. La defectología era el nombre que usaba Vygotsky para hablar de lo que hoy hablaríamos como discapacidad, ¿no? Es decir, hablar de las personas con defecto, ¿no? El defecto sería el defecto de visión, pero no de lo defectuoso, sino de la ausencia, y de lo que implica para ese sujeto esa ausencia. La ausencia es para nosotros, los otros. La persona no lo vive como ausencia. La persona no lo vive. Y de esto se dedica a hablar en su tomo quinto. Yo traje una versión que es la cubana, pero entonces tiene particularidades diferentes de la versión española, que son las dos que conozco. Y entonces eso hace sumamente interesante la lectura, que quizás no pasa con otros escritores, autores, y cómo lo que a veces pasa es decir, bueno, y ahí voy a hablar un poquito, cuando yo hice mi maestría, hice una tesis leyendo investigaciones, todos decían, somos desde la línea Vygotskyana, nosotros investigamos cómo aprenden la lectura los niños. Y cuando leías la investigación, me decían, ¿cómo pueden ser investigaciones tan diferentes? Si todos dicen que son Vygotskyana. Porque se hacen lecturas parcializadas de la teoría. Él lo que hace es decir, bueno, yo considero que el marxismo, que el materialismo dialéctico, es la mejor manera de pensar el desarrollo, para pensar el desarrollo. O sea, que lo que no hace tomar una teoría y aplicarla, sino que lo que trata es de construir un modelo para pensar el desarrollo desde este nuevo hombre que él dice, que la revolución había producido. Y entonces hay que estudiar este nuevo hombre con las características y la metodología que implica este nuevo modelo de sociedad. Entonces, desde ese lugar, él hace su desarrollo. Y ese desarrollo implica una nueva metodología de investigación muy distinta. Piensen que en esa época, en Rusia, se investigaba a lo pavloviano, a los reflejos condicionados, ¿no? Entonces, él lo que trata es de mostrar, bueno, a ver, cómo vamos a ver de qué manera la sociedad hace parte del individuo, con un reflejo condicionado que solo estudia la conducta. Bueno, y entre todas las cosas que él investiga, esto tiene que ver con el desarrollar una psicología, ¿no?, que tenga que ver con el modelo teórico soviético, también uno de los temas de preocupación de él tenían que ver con las personas con discapacidad. Y yo quería, que ya así se nos va yendo el tiempo, ¿no?, pero para los que trabajamos en educación especial, no dejamos de encontrar respuestas a las preguntas que nos estamos haciendo ahora, ¿no? Cuando nos preguntamos integración, sí, no, como decía Mónica. Y la lectura de Vygotsky siempre nos da herramientas para seguir pensando, para seguir abriendo preguntas, para seguir abriendo investigación, y me parece que eso es lo más valorable que puede tener un desarrollo teórico, que te abra a seguir pensando siempre. Que lo escribió en 1920 y pico, pero sin embargo hoy cuando lo leo, yo estaba viendo la introducción, y el que hizo la introducción en la versión cubana dice, dice Vygotsky al igual que en la psicología, en la pedagogía especial, se opuso a los intentos de biologizar las concepciones sobre el desarrollo de los niños deficientes. Eso, ¿no? Y hoy, ¿qué estamos viendo? Como una tendencia a biologizar, ¿no? Él se opuso en aquel momento y lo escribió y lo dijo. Y me parece que una de las cuestiones fundamentales que aparecen en la obra de Vygotsky en relación a la discapacidad es el carácter social del concepto de discapacidad. Yo creo que es el que instala ese modo de entender la discapacidad, como un problema social. Que viene circulando en el Facebook, en las redes sociales, hace unos 20 días aproximadamente, con posturas diversas en relación al tema de la neurociencia. Sí. ¿No, Silvi? Sí, tal cual. Me parece que eso es un tema que... Hay algunos artículos interesantes para leer, de Karina Kaplan, de Flavia Terigi en las redes, que, bueno, que abren este debate, ¿no? Que me parece que hay que ponerse a discutir, porque si no es como decimos, no, las neurociencias son malas, no sé, lo único que hacen es un reduccionismo. No, no. El reduccionismo lo hacemos nosotros cuando pensamos que la explicación, la única explicación de lo que le pasa a un chico va a estar dada por las neurociencias. Claro. Ese es el asunto. Entonces, no nos dejemos tentar, entre comillas, por ese modelo que desde algunos lugares nos están llevando a pensar. Gracias. Gracias.